Lo primero diré lo que en mi mente está Estoy harto y molesto de cómo ha ido todo De cómo ha ido todo Lo segundo es que no me digas qué es lo que puedo lograr Yo manejo mi barco y soy dueño de mi maro Maestro de mi maro Me acabaron al son niño llevando mi alma al vacío Escribo cartas para aquellos que estuvieron junto a mi frente, a mi cerca, a mi cantando Con el dolor de mis mensajes de pasión provenientes del corazón De la belleza desde el... Colo, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Colo, los brazos me levantan, son creyente, creyente Hey, deja que las malas me subiten Mi suerte por mi vida, creyente Colo, lo insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Lo tercero darás por los que a libertad Todo el odio que me se transformará en paloma Tu espíritu en paloma Me ahogaba en el mundo, viendo en mi mente hecha un mollo Esperaba eliminar mis sentimientos, ahogar Pero nunca lo hicieron, ni siempre vivieron Los brazos me rompieron, subieron, bajaron, cayeron, naciendo Precipitares Colo, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Colo, los brazos me levantan, son creyente, creyente Hey, deja que las malas me subiten Mi suerte por mi vida, creyente Colo, lo insiste, tú me insiste, un creyente Lo último es tú, naciste de lo que sole hacer Eres tú el futuro y la sangre en mis venas Uh, la sangre en mis venas Pero nunca lo hicieron, ni siempre vivieron Rompieron, subieron, bajaron, cayeron, naciendo Precipitares Colo, insiste, tú me insiste, un creyente, creyente Colo, los brazos me levantan, son creyente, creyente Hey, deja que las malas me subiten Y ya está por si te creyente Colo, los brazos me levantan, son creyente Creyente Colo, los brazos me levantan, son creyente Colo, los brazos me levantan, son creyente Y ya está por si te creyente